¡Suscríbete al canal! La provincia de Guadalajara. Productos, todos ellos, que o bien con la denominación de origen o teniendo una indicación geográfica protegida, se convierten en elementos indispensables de nuestra economía. Agricultores y ganaderos son sin duda los que mejor conocen sus cualidades y sus potencialidades, siendo elementos vitales para fijar población, generar riqueza y dar un toque de distinción a nuestra gastronomía. Dentro de estos productos de calidad diferenciada dejamos la miel y nos adentramos a conocer las propiedades de nuestro vino, denominación de origen de Mondejar. La denominación de origen de vinos de Mondejar comprende los municipios de Guadalajara, Álvarez, Almoguera, Almonací de Zorita, Diebes, Escariche, Escopete, Fuente Novilla, Illana, Loranca de Tajuña, Mazuecos, Mondejar, Pastrana, Pioz, Pozo de Almoguera, Sacedón, Sayatón, Valdeconcha, Llebra y Zorita de los Canes. Lo que en total forma una extensión de 93.962 hectáreas. En el caso de la denominación de origen Vinos de Mondejar hablamos con José Luis Sánchez, su presidente. Seguramente la más pequeña denominación de origen que exista en España. El ámbito es grande, lo que pasa es que la concentración es en Mondejar donde existe el viñedo. Y ya en tiempos de Felipe II, desde las bodegas de aquí de Mondejar, se llevaban a la corte de Felipe II los vinos de las bodegas, porque el marqués de Mondejar tenía también bodega. Y desde ahí es la historia. Pero nuestro suelo tiene dos tipos de piedra, que son las que no hace falta regarlas. No hace falta regarlas ni echar las aguas, sino lo que caiga. Y hay dos tipos de piedra, la piedra caliza, que da el dulzor, y el pedernal, que es muy importante porque da frescor a la tierra, abajo. Entonces, es una conjunción y la altitud de nuestro terreno, porque la Alcarria es una tierra alta, es lo que produce unos vinos distintos, para mí, los mejores. La denominación de origen de Mondejar casi es un prototipo, no de volumen, sino de lo que debe de ser específicamente una denominación de origen. Es precisamente el paramo de la Alcarria, su altura y las características de su suelo, lo que hacen únicos nuestros vinos. Elementos diferenciadores a cualquier otro punto de España, que sumado a que nuestras viñas no se riegan, aportan unas condiciones a la uva ideales para crear vinos de excelente calidad. La situación de donde están las viñas. Las viñas, en altitud, como es toda la Alcarria, producen unos vinos perfectos, porque el último ciclo que se hace a primeros del mes de septiembre, ahí es donde, cuando bajan las temperaturas, el cambio térmico es lo que da la fuerza al forro de las uvas, que es lo que da el sabor y el tinte, y es lo que suelta el color y demás. Ese punto crítico se da en nuestra tierra. No podéis decir que es que voy a... No, es lo que hay. El clima o el microclima que tenemos en la Alcarria es perfecto. Ha sido la tecnificación de las viñas la que ha dado rentabilidad a la elaboración de estos caldos de calidad. Una cuidada manipulación de las uvas, la visión empresarial de plantar las mejores variedades de uva en las tierras alcarreñas, ha llevado al reconocimiento cada vez mayor de este producto. Tenemos todas, Cabernet Sauvignon, Chirac, Petit Verdot, todas están plantadas aquí en Mondejar, y cada una hace unos tipos de vinos. Lo que hicimos fue transformarlas, ponerlas en espaldera, se crían perfectamente, sin agua, por supuesto. El 4 de octubre de 1997, Eusebio Mariscal, con otros empresarios de Mondejar, consiguen la denominación de origen Vinos de Mondejar, un revulsivo que ponía en valor a toda una comarca. En Mondejar, las viñas han sujetado a los jóvenes a su tierra. Es una conexión familiar que no se quiere perder. Una razón más para consumir los productos de proximidad. La industria vinicultora asienta población. Estando la viña, fija la población. Si no soy yo, serán mis hijos. Pero las raíces de la viña son las que fijan la población de Mondejar. Mondejar es el pueblo de Guadalajara con más vehículos agrícolas, remolques, maquinaria de vendimiar. Es ingente la cantidad de... Porque todo el mundo tenía viñas y se compraba un tractor, su remolque, porque luego le sacaba un dinero a sus tierras. Pero la denominación de origen de Mondejar no solo se queda en producir buenos vinos, sino que ha puesto en marcha una línea de investigación para el procesado de los desechos de las podas de las viñas y la vendimia. Así nos lo cuenta su presidente. A través de ADASUR, de los grupos de HACIEN LOCAL, estamos haciendo, y a través de la Universidad de Alcalá, que fue los que crearon los productos, estamos utilizando los residuos, que son los sarmientos de las viñas, los procesan y lo aplicamos incorporándolo al suelo, mantiene mucho la humedad. Y esto lo venimos haciendo de hace tres años y el proyecto se llama Ligno Bio Life. Ligno Bio Life está subvencionado por la Comunidad Económica Europea y quizás sea el mejor invento que conozco yo a la hora de plantar cualquier planta. Porque no tiene alimento ninguno, pero conserva mucho la humedad y hace crecer a las plantas sin ningún problema. Otra iniciativa que se quiere poner en marcha en Mondejar es la posibilidad de hacer visitable alguna de sus bodegas, creando una especie de ruta del vino en el subsuelo de este municipio alcarreño. La denominación de Vinos de Mondejar elabora los siguientes vinos. Vinos tintos jóvenes. Fundamentalmente son elaborados con uva tempranillo, previo despalillado y fermentación del mosto en presencia de los hoyejos. La incorporación de nuevas variedades como la cavernesa viñón y el sirach está aportando a este tipo de vinos aromas florales y varietales, enriqueciendo su gusto. Blancos jóvenes. Son vinos que hoy marcan tendencia en las bodegas a la hora de elaborar. Se caracterizan por ser pálidos, aromáticos, afrutados, moderados de alcohol y frescos. Para su mejor degustación deben beberse en los 12 meses siguientes a su elaboración. Son realizados por el sistema de fermentación controlada, lo que les permite conservar todos sus aromas. Vinos de crianza. Deben tener un periodo de envejecimiento natural mínimo de 24 meses, contados a partir del final del proceso de elaboración, de los que al menos 6 habrá permanecido en envases de madera. Los vinos sometidos a crianza suelen ser vinos redondos y equilibrados, que conservan los aromas de la variedad de procedencia y ya apuntan los producidos por la breve estancia en madera, tornándose suaves y aterciopelados, de prolongada persistencia en el paladar. Cualquiera de los tipos de este caldo, con denominación de origen de mondéjar, se convierte en un perfecto compañero, tanto del cordero de la alcarria como de unos buenos espárragos de Guadalajara, regados con aceite de la alcarria. Y como no, de un buen postre que tenga miel de la alcarria. ¡Gracias!